Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Civilización 5, vamos a continuar con nuestra mágica aventura vikinga. Y madre mía, tenemos un problema. A ver, he estado pensando qué hacer seriamente con esta ciudad. Y en el momento que expire el Tratado de Paz, la Meca si quiere tomar Medina va a tomar Medina, pero vamos. Va a ser un paseo completo y absolutamente. Me habéis dicho en los comentarios, Pey, necesita conquistar Arabia. Como no conquistas Arabia, Arabia se hace con la ONU y se va a convertir en el ganador por diplomacia. Y es cierto, a ver, tienen 16 votos, es que es incontestable, tío. Además tienen la religión del mundo, tienen... Tienen un montón de aliados, es un problema. Ahora bien, me parece que ahora mismo es imposible que yo conquiste la Meca. Bueno, y a ver, Damasco la puedo pillar. La pillaría y la destruiría. Pero la Meca... Y además tengo que hacerlo rápido porque ya van a empezar a tener submarinos ya mismo. O sea, el truco de los submarinos me ha funcionado esta vez, pero la próxima vez... Entonces, he pensado incluso, fijaros lo que he pensado, regalarle Medina a otra civilización. El problema... Pues que mi amigo de la Meca... Esto se ve en perspectiva diplomática. Mira, mi amigo de la Meca son amigos de Suecia. Pero Casimiro también es amigo de Suecia. ¿Veis? Entonces, regalarle a Gustavo Adolfo siendo amigo de él no es buena idea. Casimiro es amigo de Gustavo Adolfo. Eso significa que amigo de amigo en cualquier momento se pueden hacer amigos. Y Adido, sí, es verdad, que ellos también han denunciado a Cartago. Pero, ¿darle una ciudad a Adido? Creo que la voy a aguantar hasta que... Además, primero se va a tirar 10 turnos en rebelión. Luego tengo que hacer la delegación. Y luego esta ciudad, sí, me va a dar dinero, pero... Los diamantes no me sirven para nada porque no los puedo comerciar con nadie. Entonces... Ya digo, en cuanto acabe el Tratado de Paz. Si la Meca quiere hacerse con Medina, no puedo evitarlo. Voy a mandar a... A dos de estos. Pero es... No puedo hacer nada. O sea, no puedo defender esta plaza. Entonces no sé muy bien lo que voy a hacer. Lo que sí tendría que hacer... Estoy con las máquinas a vapor. Artillería... Tendría que tener cañones, tío. Cañones. Empezar a hacer cañones, dinamita, aguantar su ataque... Que tampoco me sirve de... Bueno, sí, podría comprarlo. Venga, va. Vamos a hacer dinamita. Vamos a hacer química, velicosidad, fertilizante. No me va a servir mucho, pero voy a intentar defender esa ciudad, pero va a ser un problema. Sí, es que ya te digo. No voy a poder ni defenderla. ¿Cómo cojones voy a pillar la Mega, tío? Va a ser imposible. A ver. Más submarinos. Creo que no. Vamos a hacer unas cuantas fragatas. Porque supongo que dentro de poco las podría actualizar a... No sé, a lo que se pueda... Algo. Vale. En Wexford vamos a ir haciendo... Vamos a ir haciendo... Podría ser un museo. Que me suba la cultura. No, vamos a ir haciendo cosas que no tenemos hechas. Vale. Tú quédate ahí en alarma. Tú quédate ahí en alarma. Tú también. Tú submarino te vas a ir viniendo para esta costa. Ellos no me pueden atacar a mí. En cuanto salga alguno de ellos me declare la guerra. Y salga de su ciudad lo muelo a hostias con los submarinos. Ahora bien. Claro. Eso es un... Eso es un tema. Vamos a hacer el templo por cierto. Sí. Cierto. Tenemos que cambiar esto de gran profeta a... Inquisidor. Que debería de dámelo en el siguiente turno porque tengo de sobra para tener un inquisidor. ¿Verdad? O puede que no. Tú curate. Tú curate. Tú... Tú... ¿Qué haces ahí? No lo sé. ¿Qué estabas haciendo ahí? Bueno, tú vente... Vente para acá. Y vasco de gama. Tú quédate aquí a dormir básicamente. Es que te traje para un poco para... Para apoyar a la... Uh... Se está tiritando, tío. Está aquí... ¡Wow! Se han hecho con una ciudad. Madre mía. Tío, Dido... Dido es un problema, ¿eh? Y el gilipollas este es que no quiere que le ayude, tío. Es que está cauteloso conmigo, mirad. Le digo, y yo... Acuerdo de protección. No es aceptable en absoluto. ¿Cómo que no es? Pero ¿cómo que no es aceptable? Si te estoy salvando el culo, gilipollas, que te van a matar. Pues no quieren. ¿Del asco que me tienen? Imaginaros si me tienen asco que prefieren morir antes de que yo les ayude. Es un problema, porque Dido se está haciendo con toda esta zona. O sea que... No sé. Al final me veo... No sé cómo me veo. Me veo un uno contra uno. Dido y yo en el universo. Si ella toma... Vale. Momento que están pasando a pasar. Parar, pararos que están pasando cosas. A ver, vayamos por partes. Vamos a calmarnos un segundito. A ver. Primero. Dido ha saqueado la ruta comercial que Gustavo II hizo entre Estocolmo y Rive. De acuerdo. Cartago ha denunciado públicamente a Arabia. Y avisa al mundo que no... Son un pueblo de fiar. Eso puede ser interesante. Si me alío con Dido para destruir la meca. Vamos a probar. Están cautelos. Es que está en mitad de una guerra, tío. No me va a... No va a querer, pero... ¿Declarémosle la guerra a Harun al-Rashid? Ah, debo rechazarlo. Bueno. Eh... Estar en bajada. A ver si le puedo hacer un poco la rosca mientras... Bien. Vale. Es un comienzo. Apertura de frontera. No. Acuerdo de protección. No. ¿Qué me darías por declarar la guerra a Harun? ¿Qué querrías por esto? Joder. No te vendas barata, eh, puñetera. ¿Me merece la pena? ¿Me merece la pena? ¿Me merece la pena que durante 30 turnos ella tenga petróleo, aluminio? Joder, es que vive muchísimo, colega. Es que no me merece... A ver, ¿me merecería la pena si realmente se enzarzara en una guerra abierta? Pero es que me conozco yo lo que va a pasar. Van a decir, eh, estamos en guerra, estamos en guerra. Pero no se van a pegar. Vayamos por partes. Primero, no puedes construir una factoría fuera de tu territorio. Ya está en mi territorio. ¿No está en mi territorio? Sí. Ya tengo una factoría. Vale, vayamos por partes. Suecia te ha denunciado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Recluta ida ha conseguido amallar las elecciones en Mazancongo. Bien, ya son un poquito más amigos. Podría sabornarlos, quizá. Voy a intentar... Con 250. Joder. Con 500. ¡Joder, colega! ¿Otro 250? Pero, hijo de la grandísima... La pasta que me acaban de sacar, colega. La pasta que me acaban de sacar. Uf. Da más, da más, da más, da más, da más. Me cago en Mazancongo, tío. ¿En serio? ¿En serio, Tido? Me estás jodiendo acá, eh. O sea, lo necesita. O sea, necesita ese aluminio porque si no... A ver quién se queda antes sin pasta. No tengo ninguna de las dos cosas. Joder. Joder. ¡Joder! Me quedo yo sin pasta, eh. Si Tido vuelve a pagarlo, ya no me puedo hacer... Joder, colega, bueno. Yo tengo... Perlas, me la pela. Porcelana, me la pela. No tengo ninguna de las dos cosas. Así que, en realidad... Os podéis matar entre vosotros, eh. Yo no tengo ni perla ni porcelana, ¿no? Pues... ¿Puedo no votar? No sé si nada. ¿Quieres comprometerte igualmente? Sí. Realmente me la pela. No es un tema que vaya conmigo. Si os queréis quitar felicidad a vosotros, por mí es estupendo. Vale, están haciendo cositas. Gusta. Han vuelto a llevarse mazancongo, tío. No puedo frenarlo. O sea, así de claro. Bueno, voy a intentar un golpe de estado, pero vamos. A ver. Tengo un 63%, tío. Lo de mazancongo tiene que estar diciendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién gana? Me la voy a jugar, pero vamos. Es que no puedo pagar más dinero. Me la juego 63%, que sea lo que tenga que ser. Bien. Me has tenido suerte. Oh, yeah. Madre mía. La gente de mazancongo dirá, oye, ¿quiénes son nuestros jefes? Yo qué sé, tío. Aquí hay golpe de estado todos los martes. Vale. Hemos hecho un golpe de estado, con lo cual quitamos esto. El udito de esto. Vale. Se ha citado a probar las perlas. Bueno, vale. Si tuviese perlas, que se joda. Y también se ha quitado la porcelana. Pues vale. Es un mundo bastante bonito. ¿Quieres tener perlas? No. ¿Quieres tener porcelana? Tampoco. Te jodes. Hasta que la meca quiera liarse a hostias conmigo. Que puede ocurrir en cualquier momento. No sé cuántos turnos le queda, pero vamos. En el momento que quiera entrar en Medina... Gustavo Adolfo ha firmado la paz con Mazán. Pero, tío... Golpe de estado cartaginés fallido. Oh, oh, oh. Cuidado. ¿Ese es el dinero que tiene Dido? Sí. Ese es el dinero que tiene Dido. Tiene 10.633 monedas. Es imposible que yo compre ciudades contra Dido. Así de claro. Tiene 10.000 puñeteras monedas. Vale. El golpe de estado ha fallado. Vale. Pero... Claro. Supongo que lo va a volver a intentar. Si el... Creo que el recluta muere si intenta el golpe de estado. ¿Y falla? Ojalá que sí, tío. Vale. Y este gran profeta lo vamos a mandar para... Medina. Vale. Unidad, esperárdana, escañón... Quedate en alerta. Siguiente turno. Vale. Aquí vienen los inquisidores. Madre mía. Mazán Congo. Tengo que investigar dónde carajo está en el mundo real Mazán Congo. Porque no la conozco. Supongo que estará en el Congo por el nombre. Pero no tengo ni puñetera. La verdad es que siempre he sido muy malo en geografía, tío. Muy, muy malo. Eh... A ver. ¿Ganaría más dinero con la meca? Sí. Ganaría más dinero con la meca. Cierto. Entonces. Claro. Pero quiero que... Claro. Es que claro. Claro. Es que... Igual estoy dándole demasiado dinero a una sola civilización y eso no es bueno. ¿Debería de comerciar con Estocolmo? Vamos a hacerlo. Quizá debería de... ¿Se acaban de hacer con otra ciudad? Hostia, tío. Se van a hacer con Estocolmo, eh. Estocolmo, ¿en serio? Compañero. Deja que te ayude. No puedo si quiero ya. Vale. Tenemos la embajada. ¿Acuerdo de protección? No es inaceptable. Prefiere morir. Prefiere morir a estar conmigo. ¡Qué asco de tío! Pues que te peles, macho. No puedo hacer nada si me odia hasta ese punto. ¿Qué quieres que le haga? Vale. Voy a dejar de darle dinero a Tito, eh. O sea, tienen 10.000 de pasta. Pueden comprar la ciudad que quieran con ese dinero. ¡Joder! Vale. La nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Ya. Bueno. Por eso yo destruyo los suelos de otros. Eh... Han acabado los tratados de paz con todas las ciudades amigas de la meca. La meca incluida. Lo cual significa... Que si en el siguiente turno la meca decide... Oye, que esta ciudad era mía. Voy a por ella. Me van a follar. No puedo defenderla. Ni con los barcos, sí, creo. O sea, yo... Podría intentar poner aquí los barcos y hostiar a todo lo que se acercase. Pero ya te digo yo que... Ya te digo yo que eso no... Ah, mira, puedo matar el barco dentro de la ciudad. Eh... Eh... No sé lo que yo es. Puedo aparcar dentro. Ya no somos amigos de la ciudad de Panamá. ¡No! ¿Por qué? Porque nunca fueron amigos míos. Vale. Y tú vas a comerciar... ¿A quién le doy dinero, tío? ¿Le doy dinero ahora a la meca? ¿Le doy...? O Varsovia, 33. Vamos a repartir un poco, ¿eh? Vamos a empezar a ser amigos un poco de todo el mundo. Que no, tío. Dido tiene pasta para tirar. Para, 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 vamos. La persona más rica del universo, colega. Estamos locos. Ojo que se nos acaba ahí la pinza. Y... Realmente no quiero crear unidades. Y no puedo hacer maravillas. Ni edificios. Con lo cual... Vamos a ponerte a hacer investigación. Genera ciencia. Vale, Medina. ¿Me vas a hacer un cuartel, por ejemplo? Castillo. Castillo, 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 castillo. Hay quien diría que en 1937 no es el momento de ponerse a construir un castillo. Esa gente no tiene ni puñetera idea. Siempre es el momento de construir un castillo. Vamos a meterse ahí. Vamos a dejar esta en alerta. Vamos a desplegar esta. Y ahora... Si queréis entrar en Medina... Le vais a tener que echar huevos, ¿eh? O sea, no lo voy a vender barato. No lo voy a vender barato. Cómo me molaría que la meca y Dido se dieran de hostias, colega. Quizá debería de probar. Es que me van a atinar. Sinceramente te lo digo. Vale. Comercio con la meca. Comercio con Dido. Como un Lodis. Más con Lodis. Estoy perdiendo dinero por hacer esto, pero... Creo que es más inteligente. Vale, academia militar por ahí. No lo sé, tío. Debería... Vamos a subir este encima a la montaña. Por si acaso. Debería de convencer a esta gente de que se mataran entre ellos. Vale, y si yo le declaro la guerra, ¿qué me das por esto? Nada. Y si tú se la declaras, ¿qué me pides? Vale, me pide oro, petróleo y aluminio y apertura de fronteras. Me interesa, tío. ¿Vosotros qué pensáis? Es que no... Es que creo que van a hacer una guerra de mentirijilla, tío. También son 30 turnos, que tampoco es el fin del mundo, pero... Vamos a darle. Me lo dice como diciendo, está bien, tendré que matar a esos gilipollas. A ver qué tal. Vamos a ver, no sé, no... No creo que pase nada, ¿vale? Pero bueno, todo lo que sea a ellos debilitarse, si se llegan a pegar un poco... Todo lo que sea, que ellos se enfaden entre ellos. Buenos Aires, anhela cultura, tío. Buenos Aires, hago lo que puedo, ¿vale? No, no, no me puedas pedir tampoco mucho más. Vale, eh... Pues voy a comerciar con la mica para... Para ganar un poquito de dinero, pero vamos. Y podemos hacer esto. Con lo cual... Pasamos de 424 de ciencia a 477. A ver, tampoco es mucho, pero bueno. Estos cuartos ya me dan uno de ciencia, tío. Me nos da una piedra. Vale, desplegamos a esta gente de aquí. Elegir producción y... Vamos a hacer que Caupán haga... Murallas, por lo pronto, por lo que pueda pasar. Cuartales, anfiteatro, gendarmería, molino de viento, bolsa. Venga, ya tenés trabajo, párate. Siguiente turno. Vale. Me gustaría que se pegarán de verdad, tío. No que me timen. Vale, Panamá ya no necesita. Nueva unidad de Hanoi. Y Bogotá quiere ciencias. Bogotá, hago lo que puedo. De verdad te lo pido, ¿eh? De verdad te lo pido. Vale, ¿a con quién comercio? Damasco... Vuelta con Astarran, que por lo menos es el que más dinero me da a mí. Vale, esta es la nueva unidad que me han regalado, ¿no? Pues vamos a mandarla para allá. Aunque ya digo. No es defendible por las unidades que tengo. ¿Van a hacer algo estos? Vale, parece que alguien ahí se está pegando. Bueno, bueno. Ya es una infantería que está perdiendo. Y un cañón cartaginás que probablemente muera. Oye. Ya es algo, tío. Ya me merece la pena a mí. A mí me merece la pena. Con que se peguen un poco entre ellos... Vale, a ver. Hay un enemigo cerca. No estoy en reguerra con nadie. ¡Ah, un pirata! ¿Puedo matar a un pirata? ¿Puede una carabela danesa? No. Una carabela no puede, ¿verdad? No tengo por casualidad un... No, ¿verdad? ¿Cuándo hay un... ¿Cuándo... ¿Dónde está un submarino cuando necesitamos un submarino cerca? Pues ya lo que te digo. Me sobra la pasta, tío. Esto ha sido una gilipollas, pero bueno. Me sobra la pasta. Vale, Medina se ha convertido a otra religión. ¿Me caguin? Bueno, viene el gran profeta, da igual. Pero me cago en, tío. Vale, el agente Niels ha conseguido amañar las elecciones aquí. Bueno, eh. El recluta Horric, también en Hanoi. Ok. La recluta Ida... Has conseguido amañar las elecciones. Vale, vale, vale. Y puteando ahí. Vale, aquí hacemos ya, amigo. El nuevo este... Vamos a hacerlo. Y... El Skiff Producción aquí. Pues... 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 ¿Ciencia? Sí, ¿verdad? Porque realmente... Hombre, podría ser este barco fañero, pero... Vamos a hacerlo. Por hacerlo. O sea, tampoco... No creo que me sirva de nada. Y vamos a hacer zoo para tener un poquito más de felicidad. Que estamos ahí... Derretidos de... De felicidad. Vale. Muy bien, ya está. Ya no me enfado, tío. Polonia y Arabia ahora son naciones amigas. Bueno, ¿y yo qué querés que le haga? Ruta amistosa saqueada. Dido ha saqueado la ruta comercial de Gustavo Adolfo. Establecido entre Estocolmo y Copenhague. Bueno. La unidad de Copenhague quiere incienso. Y la ciudad de Rive quiere perla. Sí, pues están prohibidas. Ya me contarás cómo se supone que... ¡Vale! Submarino, vente para acá. Te pillé. ¿Dónde vas? ¿De dónde viene? Es la pregunta. Ya sé de dónde viene. Viene de aquí, ¿verdad? Vale, pues ahora vamos a ir para allá. Vamos a mandar este barco vainero aquí. Que pesque un poquillo. Y vamos a encargarle más submarinos, tío. ¿En serio? Me lo recomienda. Vamos a hacer otro submarino. Pero no termino yo de ver claro más submarinos. Y debería hacer... ¿El hotel? ¿Para subir la cultura? Sí. Venga, vamos a hacerlo. Siguiente. A ver... Vamos a traer el peilerismo a esta ciudad. ¿Molaría mucho? Hostia, molaría demasiado. Que la meca dejase de ser... Sí, puteemos. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mandemos a nuestro profeta. ¿Se están pegando entre ellos o no se están pegando entre ellos? Bueno, por lo menos hay barcos. Sí, sí, se están pegando, ¿vale? Vale, Gustavo Adolfo ha firmado la paz escondido. Vale, no podía mantener dos guerras a la vez. Y este barco vamos a mandarlo a... Que es el que más pasta me da. Hombre, ¿puedo comerciar con las ciudades-estados? Es verdad. Soy gilipollas. Soy subnormal. ¿Por qué no me he acordado de esto? Soy gilipollas. Vale, pues vamos a comerciar con nuestros amigos de Amberes. ¿Quién era el que quería...? Respectiva diplomática... Vale, Kaba quiere una ruta comercial. Pues se la vamos a dar. ¡Hala! Listo. Soy gilipollas, tío. Soy subnormal. ¿Por qué no me he acordado de que puedo comerciar con las ciudades-estados, tío? Madre mía, el retraso, eh, tío. El retraso, el retraso. Vamos para acá. A ver qué me dicen estos. Supongo que no les va a hacer mucha gracia, pero bueno. No les hace gracia nada, así que... Y debería de estar haciendo arquitectos, tío. Vamos a hacer arquitectos. Vamos a hacer arquitectos. A ver... Arquitectos, tío. Arqueólogos. Joder, que gilipollas de verdad, eh. Vamos a hacer un par de... Tres arqueólogos. Sí, que hasta tu... Vale. Sí, que vale, que lo que tú digas. Es que me da igual, ya, tío. Me odio a todo el mundo, pues ya está, que me odio a todo el mundo. Y Suecia ha denunciado a Cartago y la ruta comercial fundada con... Nenso y Buenos Aires quiere que se intimide a Kevin. Eso no va a pasar. Y la próxima sesión es... Para prohibir la seda o embargo a las ciudades-estados. No se permite fundar ninguna ruta comercial. Y una polla como la manga un abrigo. No pienso permitir que esto ocurra. Mira que me va a joder que me quiten la seda. Pero esto sí que no lo quiero, porque ahora que acabo de descubrir esto... Sí, siguiente turno. A ver. Vale, y se están pegando, ¿eh? Por lo menos no me están timando, tío. Eso siempre es bueno. Eso sí. El gran profeta se ha comido... Ah, no, 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 no. No se ha comido un mojón. No han conseguido convertir a la meca. Lo que pasa es que esto va a durar nada. En cuanto a eso, se lo van a cargar. Pero... Oye, bueno. Tenemos que la meca sea peitlerista. Les tiene que joder. Haré lo que me va a sacar la polla, hombre. Tottería a las justas. Voy a dar lo que me dé la gana. Así de claro te lo digo. Vale, barco faenero. Hazme una plataforma petrolífera. Y tú... Vente para acá. Pero en cuanto lo cambien volvemos a venir, ¿eh? Por putear, básicamente. Vale, Wexford. Te vas a poner a hacer... Cositas. A ver. Vamos a empezar con un castillo. Y luego vamos a hacer la academia, militar, hospital y museo. Y el estadio. ¡Hala! Ya tienes cosas que hacer. ¡Chiquete tú! Me gustaría que se pegaran de verdad. No los veo yo que se estén pegando todo lo que deberían. Polonia me da igual. Y Suecia, a estas alturas de la vida... También me da igual. ¿Con qué se está pegando, tío? Te colmo. ¿Hasta de guerra con alguien? ¿Por qué no quieres ser...? Tío, no quiero que te conquisten. Te quiero proteger. No es aceptable en absoluto. Escúchame. Vamos a ver. Te doy caballo. Te doy... No tengo nada que darte porque me odias tantísimo. Vale, asignar de legado. Voy a ir a muerte con esto que no. O sea, me da igual perder la seda. Pero no quiero perder la ciudad de gestado. No quiero perder la ciudad de gestado. Y la voy a perder, ¿verdad? Dime que no la voy a perder. Dime que no la voy a perder. Y se desestima el embargo a la ciudad de gestado. Bien, ¿por cuánto? Menos más que he votado, tío. Los cinco de Arabia me han ayudado, pero... Ahí está más cerca que todo. Eso sí, claro. A costa, pues, me han quitado la seda. Puñetero. Vale, tenemos otro arqueólogo que lo vamos a mandar aquí. Aunque, sinceramente, no creo que pueda sacar mucho de ahí. Pero bueno. Y vamos a hacer la academia militar. Y lo vamos a dejar por aquí, señores. Que ha sido un episodio súper largo. Una hora de episodio. Luego lo recorto y parece que es poco, pero... Ha pasado un montón de cosas. Vale, pues... Nada, señores. Que espero que haya gustado. Dame consejos para la meca, tío. Dame consejos porque no termino yo de ver, claro... Meterle mano, ¿eh? En fin, señores. Que espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.